Salom, hoy vamos a hablar un poco sobre el mes de Lul y lo preparo para el Rosh Hashanah. ¿Quién analiza y no es a toa que el calendario judaico, la última festa o la data festiva, a pesar de ser una data triste, es Tisha V'Av. Y es la última del año, por el calendario judaico, y la próxima data festiva viene, después, a Rosh Hashanah. Y hay una ligación, tiene que haber, una ligación entre Tisha V'Av y Rosh Hashanah. Y vamos explicar un poco. En Rosh Hashanah, todo el mundo sabe que a gente reza para que se revele el reinado de Hashem. Y a gente recibe sobre nosotros el reinado de Hashem. Y ese es el trabajo de Rosh Hashanah, el malhut de Hashem. Pero ¿cómo puede la persona pedir el reinado de Hashem si no siente la falta de él? En Tisha V'Av, ¿cómo se siente la falta del reinado de Hashem? ¿Cómo se siente la falta del reinado de Hashem? Bueno, el hecho de que a gente no tiene Betamigdash, estamos en Galut. La palabra Galut, en realidad, significa diáspora. Y la palabra diáspora, en la parte técnica de la palabra, significa que el pueblo está espalhado. Está en la diáspora, no está todo el mundo junto. Está cierto, esto es Galut. Pero existe un Galut, después del pueblo estar separado, existe un Galut individual de cada uno. Cada uno en su nivel es Galut. Como es Galut? No es Galut que la persona no tiene un apartamento para morar, no es esto. Galut significa que la persona está dispersa. Que la persona no tiene la idea centralizada en una cosa solo. Que Hashem es hato y Shmo es hato. Si la persona tiene dudas, yo voy a hablar en algunos niveles, ¿cierto? Cada uno en su nivel, en su nivel. Si el sujeto, no está con certeza que él está ahí, ¿qué? No sabe si cumplir Torah y Mitzvot o no cumplir Torah y Mitzvot. Esto es Galut. Oye, hombre, no sabe si él es hombre o si él es mujer. Esto es Galut. Esto es Galut. Si yo decido, y ahora ya soy Shomer Shabbat, ya como que hacer, pero todavía hay cosas que yo no hago. Eso, la idea no está clara en la cabeza. ¿Qué es Hashem es hato y Shmo es hato? Esto es Galut. Es Galut individual. Es Galut de la comunidad. No solo por el hecho de que técnicamente estamos dispersos. Es Galut en el pensamiento. Es Galut en el raciocimiento. Es Galut en el machchabá. Si yo entiendo que tengo una fuerza que me ayuda a tener lucros, que no es Hashem, es Galut. Cuando las ideas están confusas, es Galut. Entonces, cuando nos llora por Galut, no Tishaveh, no es apenas que nos estamos llorando por la parte física que nos notamos Betamigdash y nos estamos espalhados también esto. Pero lo principal es la falta y la confusión en las ideas. La confusión en Shkafá. En la visión cierta, en todos los niveles, desde el menos religioso hasta el más religioso, tenemos este problema. Galut. Llega Rosh Hashanah y nos pedimos para, justamente, si ustedes prestarán atención a la reza, para que se revele, ve haya Hashem Echad u Shmo Echad, ve yedá kol paul, que ya está pealto, ve yavin kol yitzur, que ya está yitzarto, ve yomar kol hachad. Todo lo que a gente reza, que se revele. ¿Qué que se revele? Que primero en la persona, que toda mi conducta, sea direccionada, pero fato, que Hashem es meo rey. Y eso es sudito de él. Y ahí, toda mi conducta muda. Benadam lechaberó, benadam lamakom. Y ahí, cuando la persona muda su conducta, ahí sí, él está saindo de Galut. Por eso que la camarada dice, que desde un momento, que desde un momento, ¿a dónde está Shechina? No ve esta Midrash, que se estuda de Galut. ¿Por qué? Porque ella no tiene Galut, porque las ideas son claras. Cuando las ideas están claras y definidas, la persona sale de Galut. Ah, estamos en Galut. Sí, estamos. Pero estamos en dirección de aquí. Quanto más confusión tenemos en las ideas, más la pena, la alma de Galut nos tenemos. Y cada individuo aquí, cada individuo está en su nivel de Galut. Si yo no sé como educar, quiero educar mis hijos, y no sé si está en el camino correcto o no, de la Torah, no, yo voy a dar tradición, pero no voy a dar eso, no voy a dar eso. Galut. cuando las cosas no están claras en Galut. Y esta ligación entre Tisha B'Av y Rosh Hashanah, que en el medio tenemos un mes de Lul, justamente para ir, a gente se prepara, esto precisa de un preparo. Un mes de Lul es un preparo para atingir esto y salir de esta confusión de ideas. Pelo menos en mi cabeza, estar con las ideas ciertas, saber dónde está el punto, cuál es la finalidad, ya comencé a salir del Galut. Y cuando usted fala Hashem Melech, Hashem Malach, Hashem Imloch Lambaet, o usted fala Hashem O'Aloquim, Hashem O'Aloquim. O usted tiene esa idea clara, que significa Hashem O'Aloquim, Hashem O'Aloquim. que esa idea influencia, no sé, en sus actitudes. Es la boca para afuera que la persona habla. Y la persona sentir esto, que Él es único. Hashem es único y yo hago única y exclusivamente lo que Él quiere. Este es el trabajo de ir preparando estas ideas y lapidando y tirando cuanto menos confusión tiene. A gente está siendo bombardeado constantemente. Falei en el comienzo. Hombre no sabe si es hombre, mujer no sabe si es mujer. Todo es permitido, todo es abierto, todo es... más confusión, más galut. Más ideas más claras y definidas, menos galut. Esta es la ligación. entre Tisha B'Av y Rosh Hashanah. Que en ese medio tiempo nos tenemos un mes de lunes para a gente se preparar en este sentido. Ya ahora, ahora, el mes de lunes comenzó. Comienza. Define las cosas. Primero en su cabeza. Y eso va a provocar que la su conduta también sea más definida. Y ahí usted está saliendo de galut. Está saliendo de galut. Y ahí sí, usted quiere la revelación de Hashem. Deseja la revelación de Hashem. Pero si usted está con todas las ideas confusas, ¿qué te adianta la revelación de Hashem? Nada. El lunes es un mes de preparo. Vamos aproveitarlo. Hashem está próximo. Hashem estende su mano. Para justamente a gente tener las ideas claras y definidas en todos los niveles, mis caros amigos. No pensem que aquel que es religioso no está con galut también. También está con galut. El nivel de él. Cada uno a su nivel. Cada uno a su nivel. Tiene galut también. Estamos en galut. Pero cuanto más a gente tenemos las ideas definidas y esclarecidas con el punto de finalidad de claro cuál es mi dirección obviamente influenciando los mis actos más salimos de galut más nos aproximamos de Geulá más nos aproximamos de Hashem Echad Ushmó Echad.